Bueno, la región de Valparaíso mantiene una alerta roja por calor extremo para las provincias de San Felipe, Los Andes, Marga, Marga, Quilpue y adicionalmente las comunas de Casablanca, La Ligua, Cabildo y Petorca. Estas comunas y provincias mantienen esta condición producto de los pronósticos que indican que vamos a tener temperaturas por más de tres días sobre 34-35 grados. Para el resto de la región se mantiene la alerta temprana preventiva nacional por calor y el llamado que se realiza es a resguardarse de la exposición de largo tiempo al sol, de hidratarse de buena manera si es que tienen que hacer trámites o hacer alguna actividad al aire libre, como también el resguardo de los rayos ultravioleta con algún tipo de protector solar o algo similar. Eso es súper importante también indicar que producto de esta temporada estival hay muchos veraneantes o personas que no están habituadas a estas condiciones de temperatura alta, por lo tanto pueden verse afectadas con mayor intensidad o mayor gravedad, por lo tanto a esas personas también hacemos el llamado para tomar los resguardos mucho más intensos que las personas que habitualmente habitan estos territorios. La región, como se menciona, mantiene la alerta temprana preventiva por calor, dado que sus temperaturas son menores a 30 grados, pero sí vamos a tener un aumento de temperatura importante sobre todo en el sector costero, que no estamos habituados a temperaturas cercanas a los 30 grados. Incluso hay pronósticos que hablan de 32 grados para el sector costero. Sí, bien es cierto, hoy hemos amanecido con esta nudosidad, incluso en algunos sectores con llovizna. Es una condición que está dentro del pronóstico de la dirección meteorológica, lo que indica que para los días miércoles, jueves y viernes es muy probable que tengamos ya una condición despejada durante todo el día. Y en esos momentos es donde nosotros tenemos que tomar resguardo principalmente a la hora de mayor exposición al sol, entre las 15 y las 18 horas.